Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia y vamos a tocar hoy varios temas de actualidad. Vamos a iniciar con un caso terrible, el asesinato en manera muy macabra de la niña Génesis Rúa, de solo nueve años de edad en Fundación Maltanera, nuevo caso de violencia infantil que ha conmovido al país y que ha llevado al gobierno del presidente Iván Duque a anunciar que van a poner el acelerador al referendo para promover la cadena perpetua contra los violadores de niños. Vamos a hablar de este tema, pero también vamos a hablar de una decisión que ha tomado la Alcaldía de Bogotá a reducir el límite de velocidad máxima en cinco vías principales del país para reducir la accidentalidad. Y también se ha conocido el secuestro y posterior liberación de un niño en el Catatumbo, pero también hay una polémica intensa en Bogotá por lo que ocurrió en las últimas horas con los hinchas del clásico Santa Fe y millonarios que nuevamente incurrieron en hechos de violencia. Erika Fontalbo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá, que como tantos, tantos colombianos, no podría ser de otra manera, se declara alarmado frente al panorama de abusos, de agresiones, de maltrato y en los hechos más extremos de asesinato contra nuestros niños. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha sido encargada por el presidente Iván Duque para que, como usted bien dice, Jessy le ponga el acelerador a este tema del referendo. Ella misma ha señalado en el día de hoy que en este momento el país está viviendo un terrible panorama frente a la violencia sexual de la que están siendo víctimas nuestras niñas, niños y adolescentes en Colombia. Hay dos vías. El referendo, que es lo que ha planteado desde la época de campaña Iván Duque, e incluso la vicepresidenta no descarta que pueda ser llevada esta iniciativa al Congreso. Lo que sí está claro es que se necesita una reforma constitucional. Hay que modificar el artículo 34 que en este momento, en nuestra Constitución, prohíbe penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Así es. Para realizar este tema esta noche nos acompaña la concejal Lucía Basteas del Partido Verde. Concejal, buenas noches. Bienvenida a Pinojota. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes, como siempre, con Juan Manuel, Erika y Jessy. ¿Saben qué me gusta de mis invitados esta noche? Sí. Que ambos son padres de familia y entienden claramente... La importancia. Lo que significa esa amenaza que se cierne sobre nuestros niños en Colombia, lo de los abusos, lo del maltrato, que parecería ser algo que desafortunadamente se ha naturalizado en muchas familias, porque los principales abusadores, ¿quiénes son? Personas muy cercanas a los niños. Así es. Y cada caso, pues, va uno conociendo a Erika y debe seguir motivando. No puede convertirse esto en un paisaje, sino cada vez debe generar una mayor indignación. Concejal, Lucía Basteas, el presidente Duque, ha anunciado acelerador a fondo luego de conocerse este caso horrendo, macabro, de la niña Génesis Rúa, de solo nueve años de edad. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Bueno, primero, la violencia se ensaña contra los niños y contra las mujeres fundamentalmente. Lo vemos en las cifras que tuvimos el año pasado de Medicina Legal y el informe Forensis. Casi 21 mil temas de violación sexual contra niños, jóvenes y adolescentes. El 87% del gran porcentaje que tuvimos el año pasado fue contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Este tema de violencia sexual, pero de violencia física, pero de violencia psicológica, ensañado con los niños, debe llevarnos a todos a tomar medidas, a promocionar el Canal Capital, por ejemplo, y toda la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional deben hacer campañas permanentes frente al tema de los derechos de los niños. Como lo decía Erika, en la casa, los papás, la mamá, los padrastros, los tíos, los amigos cercanos, son quienes violan a los niños y siempre los tienen amenazados. Entonces, cualquier medida que se tome en función de preservar la vida y los derechos de los niños es bienvenida a la cadena perpetua. La venimos trabajando, bueno, con Gilma Jiménez, que fue la gran abanderada de este tema. Nunca hubo voluntad política realmente en el Congreso de la República. Se han recogido firmas dos veces. Su hija, Joana, que ha estado pendiente de seguir con este legado, pero no existió voluntad política en el Congreso de la República. El presidente Iván Duque lo asumió desde la campaña presidencial y está cumpliendo. Pero es cierto, o se hace una reforma constitucional, otra vez me parecería complicado que volvamos a hacer un referendo, recoger firmas. Aquí los referendos, se hace todo lo contrario a los resultados de los referendos y eso también debe preocuparnos. Entonces, aquí el tema de la cadena perpetua desincentivaría para que haya menos violaciones. No, pero yo creo que estamos pidiendo a gritos que haya una cadena perpetua, pero que además miremos perfiles sociales en los colegios, en las universidades, en el sector público, para mirar qué tipo de perfiles, como hacen en algunos países del mundo, qué tipo de conductas o qué tipo de personas son las que son violadores. Tenemos claro, según los estudios de los diferentes psicólogos, que una persona violentada, una persona golpeada, es maltratadora, es violadora. Entonces, socialmente, debemos mirar esos elementos de qué está pasando, cómo corregimos, cómo miramos quién es posiblemente un violador, un maltratador de niños y cómo esto va ligado al tema de salud mental y cómo va ligado al tema de drogas también. Y no es sólo, como decía, el asesino de Génesis, pido perdón, llorando, no sé qué fue lo que me pasó. Eso vuelve y se repite. Cada vez piden perdón y no saben qué estaban haciendo. Lo cierto es que han ido asesinando y asesinando niños, como Génesis, como lo que pasó con Juliana Zamboní. Bueno, como esos casos emblemáticos que nos tocan el corazón, que nos conmueven, pero que en la práctica no se avanza en buscar soluciones para este tema. Medicina Legal ha advertido en las últimas horas que estos hechos de violencia sexual contra los niños no hacen sino crecer y crecer. Si bien la concejal Bastidas comentaba la cifra del año pasado, este año, tal y como van las cosas, esa cifra va a quedar muy por debajo. Mire, van 17 mil casos, cerca de 17 mil casos este año, un incremento del 18% y lo más aterrador es el abuso, 3 mil 600 casos de abuso de bebés de cero hasta niños de cuatro años. Y es los que llevan, los que no están en las cifras. Las denuncias que se conocen, sí, porque también Medicina Legal ha dicho, no estamos en todo el país conociendo estos casos. Es preocupante las cifras de Medicina Legal, 475 niños en lo corrido del año que han muerto en hechos violentos en todo el país y ni qué decir, Erika, de los casos donde han sido víctimas de violencia, de delitos sexuales, en general de 17 mil 574 casos reportados el año en el 2018 en 15 mil casos la víctima era menor de 18 años, casos como el de Juliana, ahora casos como el de Génesis que deben tener el mismo tratamiento y la misma indignación nacional de todos los demás casos. No podemos, Erika, tener aquí un doble rasero de víctimas de primera y víctimas de segunda. Pues, ex senador Galán, motivan a que la gente reclame eficiencia en la justicia porque parece ser que no hay una medida que visual. 90% de impunidad con los temas de niños. 90% de impunidad. ¿No será que el Código Penal es la alternativa que todo el mundo reclama? No, primero tenemos que tener claro que en el país el tema de la justicia está en cuidados intensivos. Es inoperante, es corrupta, hay impunidad. Hemos visto desde las altas cortes hasta los jueces de la República, entonces aquí tenemos que replantearnos el tema de la justicia. Y no es solamente el tema de la cadena perpetua, es el tema, obviamente, el tema social, es identificar como lo hacen en algunos países el tipo de perfiles. Cuando usted ve a alguien que es maltratador de animales desde pequeño, que es agresivo, le prestan atención y van creando como un perfil y una ayuda psicológica que creo que también hay que tener. El tema de investigación criminal, de nada sirve que capturen criminales y luego lo sueltan como nos pasó con los Pablitos el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Es decir, la justicia está en cuidados intensivos y claro, eso es una parte, también tenemos que trabajar en el tema de salud mental. Miren que en el tema de salud mental, en los últimos meses, en el último año, se crecieron los casos de suicidio entre niños y jóvenes. Niños, antes teníamos un niño, dos niños, es pegajoso socialmente, hay que mirar el tratamiento que le dan los medios a las noticias que tienen que ver con suicidio, pero sí está pasando algo con ese abandono de los niños. Por supuesto que hay que trabajar en valores, por supuesto que los padres deberían estar allí, por supuesto que hay que mirar el tema de la tecnología cómo está funcionando en contra de los niños porque muchos de los niños violentados, muchos de los niños que cogen para redes los capturan a través de las redes sociales. Entonces, aquí hay un sinfín de cosas que tenemos que trabajar simultáneamente, integralmente para que podamos preservar a los niños y a las niñas. Pero cuando los violentadores de niños son los papás, las mamás que tienen problemas de salud mental, cuando son los abuelos, cuando son los cercanos, es decir, estamos con una sociedad enferma y tenemos que tratar a una sociedad enferma con diferentes herramientas. claramente el doctor Galán no le jala ni al tema legislativo. Pero lo cierto el senador y el consejero Sebastián es que el presidente Duque ha anunciado que va a haber referendo y hay reunión en las últimas horas entre los promotores de este referendo en la Casa de Arariño para ver cómo se avanza en este tema. Si llega a haber un referendo como lo ha prometido el presidente Iván Duque, consejero Lucía Bastidas, ¿cree usted que la cadena perpetua sí puede llegar a disuadir este tipo de casos y sí puede reducirse la violencia contra nuestros niños? Yo apoyo la cadena perpetua pero no está disuadiendo absolutamente nada. Lo hemos reiterado durante el debate tienen que ser medidas integrales, sociales, de educación, la jornada única, el tema de tratamiento de salud mental, el lograr socialmente identificar dónde están esas posibles hombres o mujeres desde pequeños que son posibles violadores y tener la atención necesaria pero como una herramienta más creo que sí es importante. Yo preferiría que no lo hiciéramos a través de un referéndum sino que se hiciera directamente como una reforma constitucional en el Congreso de la República. Creo que nos ahorraría recursos económicos dado la grave situación que tenemos y podríamos avanzar desde el Congreso de la República e integralmente. Hay muchas medidas que se pueden tomar simultáneamente que pueden preservar el tema de los niños y las niñas lo que dice el senador Juan Manuel Galán cuando usted ve un niño y esa es la ventaja que tienen algunos países que los de primaria los de básica secundaria los de secundaria tienen un uniforme te estudian todo el día si usted lo ve por la calle le puede decir camine y lo llevo allí al colegio o camine a tal sitio porque usted no puede estar por la calle. Ese tipo de cosas tenemos que empezar a implementarlas en la ciudad y en el país por el bien de los niños. Qué importante lo que dice la concejal frente al tema de la jornada única es que leyendo el informe de medicina legal martes y miércoles en las tardes martes y miércoles en las tardes son los días en los que más se abusa sexualmente de los menores en sus propias casas por parte de ese círculo tan cercano y tan bien. Por eso es que también necesitamos parques por eso necesitamos canchas para la jornada única se necesita construir colegios aquí en Bogotá a algunos no les gusta el cemento y el ladrillo porque creen que eso beneficia a los ricos aquí necesitamos infraestructura social para los niños para las niñas jóvenes y adolescentes porque fácil decir jornada única cuando necesitamos duplicar el número de colegios construidos en la ciudad para que todos los niños puedan tener jornada única del director de medicina legal que decía hablando de las mujeres y de la violencia contra la mujer muchas de las mujeres que vinieron a las oficinas de medicina legal a hacer diferentes denuncias después las encontrábamos en la morgue haciendo el tema respectivo porque las habían matado porque los diferentes escenarios donde las mujeres van a denunciar donde hay denuncia de violencia intrafamiliar merecen y requieren una reingeniería y que de verdad funciona bueno entremos al segundo tema del debate esta noche que tiene que ver con un anuncio de la Secretaría de Movilidad en Bogotá que también es un problema en muchas ciudades del país y tiene que ver con los índices de velocidad la velocidad máxima podría sonar un poco paradójico Erika que en Bogotá se reduzca el límite de velocidad cuando es una ciudad con problemas de tráfico pero no es un asunto menos pero no es un asunto paradójico entre 500 y 600 personas mueren cada año en la ciudad de Bogotá víctimas de accidentes de tránsito y detrás de muchas de esas muertes principalmente de los peatones que es el actor vial más vulnerable en nuestra ciudad está el exceso de velocidad es que puede que en una hora pico uno esté atrapado en el trancó y no se mueva y no se mueva entonces la gente considera que para qué reducir la velocidad pero transite en las horas de la noche y de la madrugada hay muchos que creen que están en las 500 millas de Indianápolis la restricción la reducción del límite de velocidad empezará en noviembre en cinco corredores claves de Bogotá la avenida Las Américas la Boyacá la ciudad de Cali y la calle 80 por lo que usted anota vehículos a exceso de velocidad accidentes muerte de los propios conductores de los peatones es un tema de salud pública ya bueno primero destacar que el año pasado tuvimos 546 personas que murieron en accidentes viales el 50% eran peatones otros de bicicleta otro porcentaje de motos y si está comprobado y según la organización mundial de la salud los siniestros viales pues arrojan víctimas mortales es la causa número uno y qué bien que se reduzca la velocidad de 60 a 50 kilómetros por preservar vidas este año vamos graves llevamos 346 personas en lo ocurrido el año que han fallecido por este exceso de velocidad recordemos la niña que se graduó el día de su grado que iba con la hermana y con dos amigos y por estar con exceso de velocidad pues perdieron la vida yo creo que tenemos aquí que empezar a trabajar todos y no es por afectar a nadie porque han salido ya críticos de la medida que es contra el carro particular sino por la vida y cualquier cosa que beneficie el preservar la vida está bien en Chile por ejemplo hicieron esta reducción de velocidad y dio resultados importantes entonces creo que nos va a ayudar mucho a reducir el número de personas que mueren en accidentes de tránsito del bajar la velocidad y está comprobado que estos zonas que identificaron en la ciudad avenida Las Américas la calle 80 la Cali la Boyacá y la 68 la 5 nos va a servir muchísimo yo creo que tendremos que hacer otro debate comparto el tema de las motos hay que controlarlos van a tener que pagar eso van a tener que someterse a una disciplina también de ciudad y de país porque las motos hoy están al garete porque las motos se les permite hacer todo lo que les parezca y están afectando la movilidad y la vida de las personas es que es un tema de conciencia ciudadana y si mire estos datos datos de distintos estudios frente a la seguridad vial 6 de cada 10 personas consideran que al conducir a alta velocidad van a llegar más rápido a su destino 5 de cada 10 consideran que la velocidad genera adrenalina y es emocionante la gente no es consciente que si excede la velocidad simple y llanamente se puede matar o matar a otra persona que es lo terrible dice el secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo que el exceso de velocidad es hoy la principal causa de siniestros graves en Bogotá y él lleva un contador ahí donde periódicamente va reportando cada cuántos días Bogotá pasa en blanco en materia de accidentalidad de fatalidad en las calles de Bogotá pero además es una cosa el concejal Lucía Bastidas es que claro el que conduce a las 2 de la mañana en la Boyacá o en la 68 en la Cali que son unas amplias avenidas dice por aquí no hay ningún policía a esta hora no hay policía que me esté viendo entonces yo aprieto el acelerador porque quiero llegar rápido a mi destino o porque quiero sentirme fuerte y poderoso ahora se van a implementar unos controles de detección electrónica unas cámaras que van a estar ahí funcionando las 24 horas del día los 7 días de la semana porque claramente a las 3 de la mañana no puede estar un policía en cada esquina de Bogotá tratando de vigilar que las personas no excedan la velocidad pero volvemos a lo mismo necesitamos la conciencia ciudadana para que las personas asuman la responsabilidad de esto no será posible que por ejemplo en el consejo de la ciudad se pueda tratar de establecer una cátedra de seguridad vial en los colegios para que desde pequeños los niños adquieran esos buenos hábitos hay diferentes cátedras que a veces los de la ADE no alcanzan a copar y dicen que se crean muchas cátedras pero vale la pena ojalá fuera solo a la madrugada el tema Erika del exceso de velocidad en el día en estas cinco vías de la ciudad que van a tener una reducción de velocidad se alcanzan a dar a veces 500 choques diarios choques simples pero además yo si creo que debemos trabajar con todos los actores de la movilidad porque los peatones son el 50% de las personas que mueren en las vías de la ciudad por exceso de velocidad porque entonces no usan los puentes y siempre hay una excusa entonces y el peato el que la atropella dice ah es que este había un puente y no lo estaba utilizando si vamos de 60 a 50 y podemos controlar y mejorar que reduzcamos esas cifras yo creo que es bienvenido sumado a las cámaras sumado a la cátedra sumado a los controles que plantea Juan Manuel de trabajar en las academias muchas de garaje que hay que expiden y que hayan controles permanentes que haya cursos que de verdad la gente vaya a los cursos aquí tenemos que ponernos todos la máscara de trabajar por la ciudad de trabajar en la convivencia de la ciudad aquí usted ve a los de carro particular y dice es que los de las motos es que los de las bicicletas es que los de los peatones y los peatones dicen es que es el del carro es que es el de la moto es el que es el de la bicicleta cada uno no nos estamos respetando los actores de movilidad en la ciudad y por eso tenemos tantos problemas de convivencia de accidentalidad usted ve las bicicletas ahora no están respetando los semáforos no hay una cultura usted decir que le gusta tanto la bicicleta y que ha mejorado sus tiempos en ir a la calera de parte y parte entonces como construimos los actores de la movilidad yo creo que ahí el canal también debe jugar un papel es usted si usted maneja carro respete a los otros y el ciclista también respete la responsabilidad en la vida todo es básico en la vida y en la vida la concejal Pablo Astidas habla de un tema que es fundamental y es esa convivencia la convivencia que se ve amenazada por muchos temas entre otras cosas y planteo aquí ya que estamos hablando de Bogotá y de cómo mejorar las condiciones de convivencia en Bogotá algo hay que hacer frente a lo que está pasando tras muchos partidos de fútbol no sólo los clásicos anoche hubo un clásico desmanes con los buses de Transmilenio sí señor el sistema de transporte público de la ciudad es el que sale generalmente perjudicado pero también cuando vienen equipos Juan Manuel de otras ciudades del país también se generan conflictos se quiere recuperar el estadio para las familias pero la gente claramente cuando escucha este tipo de noticias que tras un partido se presentan desmanes dentro y fuera del estadio del Campín decide no volver al estadio pero qué hacer usted va al estadio o concejal sí yo soy hincha del equipo del papá del senador Galán de millonarios a mucho honor fui al estadio el fin de semana pasaba Bogotá ha tomado toda clase el tema de convivencia el tema de riñas es un problema nacional el último informe de forensis de medicina legal habla de la disparada de riñas que tenemos en el país y que está confluyendo muchos factores que están confluyendo en eso intolerantes estamos como sociedad enfermo estamos intolerantes en las mañanas cuando yo me subo a Transmilenio la gente entonces se pelea por tirarse y empujarse al bus que si se sentó que si no dio la silla que si lo miró estamos de cierta manera con temas de salud mental que no tenemos identificado qué problemas de salud mental tenemos pero quienes dan el ejemplo en la manera en como manejan la diferencia la manera como se respetan los mismos dirigentes políticos ustedes los de un sector y los de otro agrediéndose todo el tiempo ese es el ejemplo que están los líderes en el país de agresiones de calumnias de injurias de satanizaciones eso se refleja en los problemas de convivencia que tiene la ciudad del país entonces tenemos que trabajar permanentemente cultura ciudadana y convivencia desde dónde desde el colegio todo lo que hace el IDEPAC todo lo que hace la Secretaría de Seguridad se queda en nada cuando aquí nos matamos por una camiseta si usted es de un equipo y yo soy de otro nos matamos por una camiseta nos matamos por la camiseta del partido político nos matamos por pensar diferente frente al tema de la dosis personal frente al tema de la cadena perpetua o sea aquí cualquier cosa o celebración aquí nos matamos también en las celebraciones el día de la madre es cuando más mujeres matan entonces tenemos en el chip en el disco duro los colombianos frente al tema de celebrar y cómo manejamos la diferencia tenemos que trabajarlo permanentemente aquí el posconflicto no es solamente que se dieron la mano la guerrilla y el gobierno o contradictores sino que que de verdad estamos construyendo en la cotidianidad cómo estamos construyendo la cotidianidad la convivencia en la cotidianidad cómo estamos resolviendo los problemas aquí necesitamos urgente en todos los escenarios de la participación en la ciudad resolver los conflictos de una manera pacífica cómo me pongo en los zapatos del otro porque en eso como les digo transmilenio es un reflejo de cómo estamos como sociedad no es el problema nuestro milenio el problema es cómo estamos de intolerantes frente a absolutamente todo y confluye que ahora tenemos un nexo de venezolanos que vino a la ciudad tenemos algunos elementos de xenofobia en la ciudad cuando el alcalde lanzó lo del apoyo a los venezolanos entonces la gente los comentarios que yo tuve es ahora nos están quitando oportunidades para nosotros si no hay plata es decir intolerantes frente a cualquier cosa y aquí tenemos que trabajar resolver los conflictos en la cotidianidad propia horizontal porque están peleando en la propia horizontal porque le subió el volumen al equipo porque parqueó donde no era porque su perro dejó los excrementos y usted no lo recogió por esas cosas por esos pequeños detalles es que se están matando los bogotanos y los colombianos bueno entramos en los minutos finales del programa Erika pero toquemos el secuestro y posterior liberación afortunadamente del hijo del alcalde del Carmen en Norte de Santander en la región del Catatumbo por fortuna el menor fue liberado pero ha planteado una seria duda sobre lo que está pasando en regiones como el Catatumbo y otras donde la criminalidad sigue actuando que está pasando con el posconflicto también es cierto que los líderes del partido FARC concejal vacías tampoco se ayudan mucho ahí está la JEP diciéndole al señor Márquez al señor Paisa comparezcan señores comparezcan ustedes adquirieron unos compromisos y unas responsabilidades tengan la bondad dejen de mandar cartas y comparezcan tengan la bondad y se dirigen al menos a nosotros todos creíamos que el secuestro se había acabado en nuestro país vemos los últimos secuestros y duelen es un acto de bellaquería cualquier secuestro pero un secuestro contra un niño de 5 años que iba para su colegio que estaba en su colegio esto no tiene ninguna justificación absolutamente ninguna y creo que en eso si debemos rodearnos todos como colombianos no al secuestro no hay ninguna justificación ya como dice el senador Juan Manuel Galán ya analizar el tema de lado y lado porque aquí tenemos que cumplir de lado y lado hubo unos acuerdos todos celebramos que el hospital militar no tenga tantas víctimas como antes o que no tenga ninguna víctima producto del conflicto pero aquí tenemos que cumplir todos por parte del gobierno y por parte de los guerrilleros que no entiendo cómo están en el monte entonces tienen un piecito aquí tienen un piecito en la legalidad no aquí tenemos que unirnos todos y decir vamos a cumplir de parte y parte y nada absolutamente nada justifica una barbarie como la que fue secuestrar a un niño de 5 años un saludo para la familia de Cristo y que ojalá este niño le preserven su seguridad y a todos los niños de Colombia el secuestro debe ser de las peores cosas que puede vivir un ser humano y lo hemos visto con tantos secuestrados que nos han contado sus historias una familia afectada por el secuestro porque el padre de Edwin Contreras que es el alcalde del municipio del Carmen y esa zona de Catatumbo también había sido secuestrado durante un tiempo y ahora le tocó al hijo de este alcalde pero 5 años que es verdaderamente doloroso que eso ocurra uno piensa como padre de familia que puede estar sintiendo que puede estar pensando un niño de 5 años que es víctima de un hecho tan atroz como este una zona donde históricamente ha tenido presencia el ELN el EPL disidencias ahora de las FARC bandas criminales una tierra de nadie y así concentra cultivos de coca y se nos acabó el tiempo conciera Lucía Bastías gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Opina Bogotá buenas noches bueno un abrazo para todos muchas gracias y que bueno que Cristo esté con su familia en esta noche muchas gracias como siempre a todos ustedes muchas gracias por estar esta noche con nosotros y los esperamos mañana 8 y 30 a la noche aquí en Opina Bogotá para analizar los temas de interés para Bogotá y el país muy buenas noches gracias y los esperamos y los esperamos ¡Gracias!